Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Como todo lo nuevo que promete que nos traerá la nueva saga de Marvel, y así con todos los nuevos personajes y franquicias que sabemos que ingresarán, hay varios equipos que resulta más que evidente que los tendremos en este universo. Sobre todo porque las piezas comienzan a colocarse dentro de la historia para que ciertos grupos se formen, y eso incluye a cierta sociedad secreta de superhéroes que se podría estar a punto de formar sin el conocimiento de casi nadie en el MCU. Y por eso en este video te traemos cómo llegarán los Illuminati al MCU entre los Avengers. Con todos los eventos de caos y destrucción a los que condujeron los eventos de Infinity War y Avengers Endgame, y así con la revelación de la presencia de Hydra dentro de la organización de S.H.I.E.L.D., sabemos que dejó a muchos superhéroes preocupados por el porvenir y la estabilidad de la Tierra y el universo. Muchos de los grandes héroes de Marvel son grandes líderes a su manera, tienen acceso a mucha información muy importante y que no es del conocimiento de todos. Parece que para evitar nuevos desastres en teoría es muy buena la idea de un grupo como los Illuminati, y ya hay ciertas revelaciones que nos hacen pensar que este grupo podría estarse formando, y no estamos lejos de que pueda ser revelado. No al mundo, pero por lo menos a los espectadores. No existe aún información oficial por parte de Marvel de un proyecto enfocado a esta sociedad secreta, pero gracias a lo que ya conocemos que está sucediendo dentro de la fase 4, así como todo lo que está a punto de pasar también para la fase 5, y gracias a las filtraciones que nos han revelado más detalles, es que podemos construir esta teoría de cómo es que los Illuminati podrían llegar al universo cinematográfico de Marvel. Este equipo super secreto de superhéroes de élite, conocido como los Illuminati, debutó en el 2005 dentro de las páginas de los cómics. Fue una creación del conocido autor Brian Michael Bendis, quien con este cómic casi casi parece que lanzó una bomba nuclear dentro del universo de Marvel, porque creó un equipo demasiado polémico. Una idea conceptual de Bendis es que estos héroes compartían historias secretas, acompañado de jugadas y decisiones un tanto cuestionables para los héroes. En el mundo real, este concepto se asocia con este grupo con teorías conspirativas y... ¡El poder detrás del poder! Y Bendis junto con Marvel tomó y logró asociarlo a este conjunto de héroes, trabajando hacia lo que ellos veían como lo correcto. La verdad es que la idea era tan interesante y buena como se escucha, y funcionó de manera brillante en este momento, con una alineación realmente pensada de aquellos que cumplían este estereotipo para formar parte de esta sociedad secreta. Y a pesar de que esta misma alineación ha cambiado algo a lo largo de los años, el grupo ha seguido siendo una parte integral de varias historias importantes durante todos estos años, y su mera existencia ha enriquecido muchas de las cosas que ya se conocían de los cómics. Para los que no lo saben, recientemente se ha compartido información de que es muy probable que Marvel Studios esté desarrollando un proyecto Illuminati, y vamos, era cuestión de tiempo, porque sabemos que los elementos ya los tienen y solo necesitan hacer coincidir algunas cosas. Y recordemos que cuando Kevin Feige y el equipo creativo de Marvel Studios adaptan las propiedades de los cómics desde personajes hasta historias en concreto, no quiere hacer copias exactas de los cómics, no quiere dejar de sorprendernos a los fans del MCU que crecimos y amamos a los cómics. La sorpresa de sus películas es igual para todos los tipos de fans, desde los que están conociendo este universo por primera vez, hasta los que se saben de memoria muchas de estas historias. Lo hicieron en la saga infinita, en concreto en el final de esta, porque a pesar de que hay historias de las gemas del infinito, lo que nos presentó Infinity War y Endgame fue totalmente nuevo y diferente. Hasta la icónica alineación de los seis Avengers originales no es sacada de ningún cómic, es original del universo cinematográfico de Marvel y ver a estos seis personajes trabajando juntos fue muy nuevo. Y esto es lo que seguramente nos hace pensar que los Illuminati que hemos conocido en varias de sus historias no llegarán de la misma manera. Es más, no hay manera de presentarlos exactamente igual porque el propio MCU ya ha hecho cambios definitivos que lo vuelven prácticamente imposible. En los cómics, los Illuminati son algunas de las mentes más brillantes de Marvel e hicieron cosas como usar el poder de las gemas del infinito y elegir el destino de los universos enteros. Y en este momento, el equipo original que fue de los cómics no se puede formar dentro del MCU, ya que solo tenemos un miembro vivo y cuatro personajes que no existen en el universo cinematográfico compartido, porque para nada podemos considerar a Black Bolt, que se nos presentó, porque ya no es parte del MCU. ¡Y nadie quiere que lo sea! El equipo original, todos fueron reclutados por Iron Man, quien se dio cuenta que muchas guerras y desastres hubieran sido prevenidas si algunos de los héroes del universo de Marvel hubiesen compartido la información entre ellos y que a la vez esta información no pueda ser compartida con todos. La formación inicial incluyó a Tony Stark, Iron Man, líder de los Avengers, Reed Richards, Mr. Fantastic, líder de los Cuatro Fantásticos, Namor, Rey de Atlantis, Black Bolt, Rey de los Inhumanos, Dr. Stephen Strange, el Hechicero Supremo, y el profesor Charles Xavier, telépata y líder de los X-Men. Como ven, la composición del grupo en cierta medida tendrá que cambiar, y su debut tendrá que ir de la mano con los nuevos eventos de esta nueva saga. Tenemos por lo menos a Reed Richards y Charles Xavier que sabemos que ingresarán al MCU, solo que no sabemos cuándo ni cómo. De Namor, a pesar de los rumores, aún no hay nada de información oficial que afirme su llegada, y de Tony Stark, bueno, es poco probable que vuelva pronto, a menos que se trate de un flashback o un fantasma, cosa que lo dudamos mucho. Sabemos que en esta nueva etapa hay algunos nombres de personajes importantes que podrían ocupar algunos de estos lugares disponibles de este grupo, más allá de Tony Stark que cumplen con las características de ingreso, y tenemos algunas posibilidades, sobre todo aquellos personajes que están cobrando un mayor protagonismo dentro del universo cinematográfico de Marvel. Está quizá en primer lugar Carol Danvers, porque ya sabemos que le esperan grandes cosas en esta segunda saga, al igual que Bruce Banner, uno de los pocos miembros originales de los Avengers. Ambos personajes podrían ahora unirse en esta alineación. Luego tenemos a T'Challa, que no solo ya existe en el MCU, sino que es inteligente y el rey de un país como Wakanda, además de que este personaje formó parte de este grupo de los Illuminati en algunas versiones de los cómics. Pero también podría ser lo que hizo la primera vez que en algunos cómics cuando se invitó a este grupo, y que fue rechazar su oferta. Además de estos tres personajes, podríamos ver a alguien como a Jack, el personaje de los Eternals que interpretará Salma Hayek, y que es la especie de líder de los Eternals y cumple con las características del ingreso del grupo. Es más, es probable que con parte de los eventos de los Eternals y con el final de la saga infinita, es que se lleve a este grupo a necesitar revelar su existencia a algunos de los héroes de Marvel para por fin defender a la Tierra. Es importante que además de ser un grupo conformado por personajes poderosos, líderes natos e inteligentes, otra característica que tomó en cuenta Bendis fue que fueran personajes que se encontraran en una posición privilegiada de información en distintas áreas, teniendo contacto con la parte cósmica del MCU, las artes místicas, los superhumanos o mutantes y alguien con conocimiento científico, y esto parece cumplirse con los personajes ya mencionados. Sin embargo, esto deja una pieza perdida bastante grande, El Hombre Común Por extraño que parezca, ese fue el papel de Tony Stark en el equipo original. Si bien todos los demás estaban dotados de poderes increíbles, fue el ingenio de Tony Stark lo que lo convirtió en Iron Man. Si bien puede que no sea una opción popular entre los fanáticos, no podemos olvidar que existe otro Hombre Común con una gran habilidad dentro de este universo y se trata de Hank Pym. El primer Ant-Man y ha existido durante mucho tiempo y ha visto muchas cosas y él mismo tiene una historia bastante secreta. Él inventó las partículas Pym que no solo le han permitido a él y Scott Lang tener poderes, sino que permitieron los viajes en el tiempo a través del Reino Cuántico, cosa que salvó el día en Avengers Endgame. La verdad es que un punto a favor es que el propio actor Michael Douglas realmente disfruta interpretando a Hank Pym y encaja mejor que nadie en el arquetipo del Hombre Común. Con estas opciones se trataría de un equipo muy diferente al que presentó Bendis, pero tiene las características y la esencia de lo que hemos visto en los cómics. Recordemos que el objetivo del equipo no era pelear, era más bien mover los hilos detrás de muchos eventos. Todos parecen personajes algo dispersos y que no necesariamente se conocen, pero existen muchos elementos que los pueden llevar a reunirse y decidir formar esta sociedad secreta, sobre todo porque al mirar en retrospectiva la manera de acatar de los Avengers es que nos han mostrado en muchas ocasiones que se ocultan un montón de información entre ellos mismos y como resultado ha llevado a malos entendidos y a un desgaste como equipo. No podemos olvidar que un equipo dividido fue parte fundamental de la victoria de Thanos. Se entiende cómo es que estos líderes necesitarían por una vez por todas decidir juntarse y hacer a un lado las diferencias para relevar la información, con la fuerte convicción de que los malos entendidos y la discordia no vuelvan a ocurrir. Y claro, el pensar que esta información no pueda ser del conocimiento de cualquiera, así que reunirlos en un momento en el que no hay Avengers con la intención de evitar problemas importantes en el futuro funciona bien, y es por eso que es un punto a favor con este grupo para que se forme antes del debut de personajes como los Cuatro Fantásticos o los X-Men. Sin embargo, la mejor parte del cómic Illuminati es el papel involuntario que desempeñan en la invasión secreta de los Skrulls. Y algo curioso es que la filtración de la formación de los Illuminati se reveló muy cerca de la revelación de Secret Invasion que también estaba en camino. Podría ser una coincidencia, pero nos inclinamos más a pensar que no lo es, y es que todo será parte de un plan mucho más grande. Suena lógico que al final de la fase 4, después de conocer a los Eternals y que el multiverso de la locura haga de las suyas, que este grupo comience a formarse en las sombras. Como mencionamos al inicio, aún no existe un proyecto anunciado de manera oficial de este equipo, pero son algunas filtraciones de conocidos insiders de Marvel lo que hace creer que el equipo evidentemente se acerca. La fase 4 aún no arranca, por lo que es más difícil poder saberlo y cómo es que los nuevos equipos se presentarán. Tendremos que continuar esperando a ver más noticias que nos confirman cómo este secreto equipo podría ir apareciendo poco a poco en este universo. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 factores de curación más fuertes que el de Wolverine, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. ¡Suscríbete al canal!